tus resultados en el mercado dependen de lo que haces con lo que sabes por eso no te vale simplemente con aprender nuevos modelos sistemas e indicadores sino que debes mejorar la manera como ejecutas es decir cómo llevas a la práctica lo que sabes y ahí está uno de los puntos clave el que ejecuta el nuevo sistema cualquier sistema que aprendas sigues siendo tú con tus sesgos cognitivos tus sombras y tus necesidades psicológicas así que para mejorar tus resultados en el mercado necesitas encontrar una manera de trabajar sistemáticamente en ti si no eres capaz de hacerlo seguirás dando vueltas y más vueltas en un ciclo sin fin aprendes un sistema lo ejecuta sin el tipo de éxito que buscas así que aprendes otro y luego otro más siempre con la sensación de que te falta algo de que el éxito está tras el nuevo modelo el nuevo método el nuevo indicador y no paras a reflexionar que quien está en todos tus problemas quien sigue consiguiendo esos resultados es la misma persona eres tú cambias el método el estilo el mercado pero no cambias quien ejecuta ese método lo que te condena a lograr el mismo tipo de resultado insuficiente si verdaderamente quieres dar un salto hacia adelante como trader antes o después tienes que trabajar sobre ti ahora bien como se supone que lo harás no te bastarán las buenas intenciones para mejorar tu juego interior necesitas una aproximación sencilla y eficiente soy vicens castellano responsable del programa de formación y entrenamiento milenio de trading de futuros y en esta ocasión es justo lo que quiero compartir contigo una forma de trabajar sobre la mente del operador cuando has comprendido que no hay escapatoria que no tiene sentido seguir cambiando de sistema sin cambiar quién ejecuta ese sistema cuando estés listo para trabajar sobre ti mismo necesitas una relación de tus principales errores en el mercado consíguela trabaja sobre eso eres de los que improvisa entradas eres de los que dobla posiciones cuando el mercado va en su contra de los que se queda mirando sin entrar al mercado hasta que es demasiado tarde tu principal error es que rompes tus resultados en el intento de recuperar tus pérdidas o que apartas los stops para no tener que aceptar una operación negativa tener claridad sobre esto es fundamental como punto de partida para que puedas progresar entiende que no todos los errores que cometes son igual de relevantes lo que buscas es encontrar los peores errores en los que incurres con que te destruyes qué tipo de comportamiento acaba con tus días o con tus operaciones ganadoras con que te haces daño de verdad cuando tengas esto claro cuando hayas hecho una relación de cuáles son tus principales pifias acepta verdaderamente que si sigues haciendo lo mismo no lo conseguirás se acabó no hay trading consistente si mantienes ese tipo de desempeño no tiene sentido hacer más de lo que no te sirve no tiene sentido que sigas haciendo más de lo que no te sirve comprometete con el cambio no seas esa mosca que intenta salir de casa atravesando el cristal de la ventana por ahí no hay salida es fundamental que dejes a un lado lo que haces y que crees espacio para algo diferente a continuación reflexiona sobre tus resultados si te libras de ese tipo de error en la mayoría de casos los traders serían consistentes con evitar ese comportamiento no necesitan muchas más herramientas modelos o sistemas sino dejar de ir en su contra sin esos errores podría muy bien ser que ya fueses un trader ganador si entiendes eso si te das cuenta de que podrías estar siendo consistente pon tu foco de atención en un solo desempeño autodestructivo comprometete con él no intentes eliminarlo todo a la vez no operes ningún día sin haber puesto tu foco de atención en tu prioridad debes superar ese error el principal el peor de todos ahora bien nuestra mente no procesa la negación si te digo que sobre todo sobre todo no pienses en un elefante verde qué hace tu mente si te digo que no pienses en qué día de la semana estás qué sucede si te pido que no pienses en el país en el que te encuentras qué pasa tu mente se lanza a responder justo lo que quieres evitar así que no irás al mercado pensando en evitar determinado error porque lo que lograría sería centrar tu atención en el comportamiento negativo lo que harás en cambio será determinar la versión positiva de ese desempeño si tu comportamiento más destructivo es que apartas el stop en vez de comenzar tu sesión centrándote y diciendo no apartaré los stops te dirás dejaré los stops en el punto en el que deben estar si lo que acaba con tus resultados es salir antes de tiempo de las operaciones ganadoras en vez de centrarte en no salir antes de tiempo te centrarás en mantenerte dentro del mercado durante todo el recorrido potencial si lo que sueles hacer cuando vas en tu contra es improvisar en vez de centrarte en dejar de improvisar te centrarás en tomar operaciones solamente cuando se ajusten al modelo operativo ya pillas la idea lo siguiente que harás será reforzar tus logros agradece que estás en el camino hacia un mejor desempeño hacia una mejor versión de ti mismo frente al mercado es importante que tu mente vaya comprendiendo que esta es la dirección que debe tomar de esta manera dando un paso cada día y todos los días conseguirás el tipo de trading consistente que eres capaz de hacer así que tienes claros cuáles son tus errores aceptas que si sigues haciendo lo mismo no lo conseguirás reflexionas sobre qué tipo de resultados estarías consiguiendo sin ese comportamiento y empiezas la operativa cada día y todos los días poniendo tu foco de atención en la expresión positiva del comportamiento que si quieres expresar y finalmente refuerzas cualquier avance cualquier logro ahora bien qué pasa cuando a pesar de saber lo que está mal sigo haciéndolo una y otra vez en ese caso hay que dar un paso extra y comprender cuál es la intención positiva que tiene la parte de mí que hace eso dilato los stops hay una parte de mí que quiere evitar el sufrimiento asociado a una pérdida corto rápidamente las ganancias hay una parte de mí que quiere evitar la tensión emocional asociada a un resultado incierto siempre hay una intención positiva improviso una entrada hay una parte de mí que quiere evitar el trabajo de un buen análisis cuando tengas claro que intenta lograr esa parte agradecele su intención pero sé firme al hacerle saber que debe quedarse al margen entiende que no debe haber una parte de ti que sufra por una pérdida si sufres por una operación negativa eso refleja tu incomprensión sobre el modelo de negocio del trading las pérdidas son el precio que pagamos para lograr beneficios es como si el propietario de una tienda sufriese por el pago del alquiler eso forma parte del modelo de negocio te activas a nivel emocional porque el resultado de una operación es incierto eso es porque no aceptas la naturaleza probabilística del trading transforma esa emoción negativa en una emoción positiva transforma ese miedo en sorpresa y curiosidad alégrate por descubrir hasta dónde puede llegar el precio quieres evitar hacer el trabajo de un buen análisis reencuadra ese comportamiento comprendiendo que si tu análisis es de aficionado tus resultados también lo serán que si tu trabajo es improvisado no podrás sostener resultados profesionales que aprende a disfrutar de las cosas bien hechas pone el foco en intentar realizar todo lo que hagas con minuciosidad cómo de perfecto puedes realizar tu análisis cómo de detallado podría llegar a ser cuan más preciso serías capaz de realizarlo el trabajo interior del trader es la última frontera si aprendes a trabajar junto a tu mente y facilita su transformación ella se encargará de transformar también tus resultados nos vemos en el mercado si quieres mejorar tus resultados considera seriamente aprender el sistema milenio y entrenarte con nosotros en trading de futuros puntocom y y y y y